Las huelgas impactan negativamente en el crecimiento del país, dijo el presidente del Partido Acción Nacional, PAN, Marco Cortés Mendoza. La huelga, quien señaló al senador Napoleón Gómez Urrutia de provocar desestabilización laboral al norte del país. En un comunicado, el líder del Partido Blanquiazul consideró que es urgente que el gobierno corrija errores y atienda emplazamientos a huelga. La acción nacional responsabilizó a las huelgas promovidas por Napoleón Gómez Urrutia de la caída del pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB. Y la generación de empleos durante 2019, respaldó al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por denunciar al líder minero debido a que presuntamente desestabilizó a los sindicatos en Matamoros. En opinión de Cortés Mendoza, las acciones de Gómez Urrutia son delicadas porque a partir de lo que pasó en Matamoros, la inestabilidad laboral y económica puede repetirse en todas las ciudades fronterizas, por lo que Acción Nacional exige frenar los actos irresponsables. Gobierno prepara siete licitaciones para construcción del Tren Maya. Además, solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desactivar los paros activos y los más de 380 emplazamientos a huelga registrados con el fin de evitar cierres laborales y afectaciones a la planta productiva en el país. Llamó al gobierno federal para que enmiende errores e improvisaciones con el fin de impedir que siga en caída. Libre el pronóstico de crecimiento y la generación de fuentes de trabajo durante 2019, el gobierno debe rectificar su política de promoción de la inversión nacional y extranjera, mejorar diagnósticos antes de cancelar proyectos y obras y modificar el programa financiero de petróleos mexicanos Pemex, dijo el panista. Cortés Mendoza agregó que el recorte del Banco de México, Bansico, a la proyección de crecimiento para de este año, a fin de ubicarla en un rango de entre 1,1 y 2,1 por 100, con un punto medio de 1,6 por ciento, y la generación de entre 620.000 y 720.000 empleos. Confirma previsiones hechas por calificadoras y organismos internacionales. Confirma previsiones hechas por calificadores.